Vamos a iniciar la entrevista que yo sé que va a ser viral de la semana y es un tema que nuestros cachividentes han solicitado mucho y que de hecho hoy en la caja de comentarios han solicitado y es precisamente el tema de los fondos de pensiones y la devolución del 30% es que algunos entienden que sí, otros entienden que no, pero para hablarnos del tema con propiedad vamos a recibir a la abogada y egresada de la Facultad de Derecho y Ciencias Económicas de la Pucamayma Leimi, 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 Lora Córdoba. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos, yo estoy un poco intimidada, ya siento como que el tema se va a poner muy bueno, y esto se va a volver muy viral y al cierre de la semana. Prepárate, prepárate, prepárate porque de que vas a ser viral no me cabe la menor duda. No, te sabes que a mí me retaron hasta un duelo casi. ¿Cómo? Sí, sí, esto se va a poner muy bueno. El tema de pensiones es realmente un tema muy apasionante, la seguridad social completa a los que lo trabajamos, yo que tengo mucho tiempo trabajando ya esta área del derecho, de derechos fundamentales, de la protección que se le garantiza a las personas. Inicialmente, ustedes saben que arrancó por la relación laboral de una persona con un empleador, donde se crearon los seguros sociales luego ya de la revolución industrial, y nos encontramos ya nosotros en un punto de desarrollo importante en la era moderna, donde ya nos vemos demandando, reclamando, nos hemos empoderado de cuáles son los derechos que tenemos, pero no sé por qué la gente siempre se enfoca en los derechos, pero no se enfoca en sus deberes. El tema del 30%, que yo sé que es el que más caliente, si ustedes quieren lo abordamos rapidísimo para que entremos en temas más educativos, que realmente es lo que yo quiero promocionar, que se conozca el sistema de pensiones, qué ofrece, cuáles son sus bondades, cómo usted puede acceder a las prestaciones que se le garantizan. El 30% para mí, honestamente les digo, es un tema que eventualmente va a tener que diluirse. Nace bajo unas condiciones socioeconómicas muy fuertes, muy complicadas, a raíz de la pandemia COVID-19, porque fíjense que antes de eso quizá había un tema de que la gente decía, yo quiero que me devuelvan mi dinero, yo no lo quiero tener ahí, pero a raíz de la alta tasa de desempleo que se fue generando, la suspensión incluso también de los contratos de trabajo de manera temporal, pues sí generaron una demanda de personas que se encontraban en condiciones particulares, económicas, que necesitaban dinero líquido. Entiendo que ya nosotros hemos ido sobrepasando de una manera paulatina, quizá no con la rapidez y quizá no con los niveles que esperamos, pero ya nos encontramos más estables en lo que a economía se refiere y de hecho los empleos ya se han ido recuperando. No sé si ustedes tuvieron oportunidad de ver al presidente esta mañana, donde le explicaba incluso la diferencia que hay entre la tasa de desempleo que inició en marzo 2020 con la pandemia y los niveles que estamos exhibiendo ahora y la diferencia que hay entre nuevos empleos que han entrado y lo que quedó rezagado de esos empleos que se perdieron luego de pandemia. Pero ya tenemos más de 1.800.000 personas que están cotizando al sistema dominicano de seguridad social, estadísticas oficiales lo pueden validar. Entonces entiendo que oportunamente la gente va a entender que lo que más le conviene es que su dinero se quede en el administrador de fondos de pensiones donde está cotizando ahora mismo, porque es el dinero que te garantiza a ti ahora mismo que nosotros estamos trabajando, que estamos activos, que se mantenga a flote la macroeconomía nacional. La estabilidad macroeconómica depende mucho, mucho de ese dinero que nosotros aportamos. O sea, nosotros también somos una fuente de enriquecimiento nacional y es el ahorro nacional más importante que tenemos ahora mismo. ¿Y qué puede pasar si se entrega el 30%? O sea, ¿cuál es el cataclismo que va a pasar? ¿Qué va a pasar con la economía que intimida tanto que se puede entregar ese porciento que en algún momento se va a entregar, aunque sea de manera prostrateada, a los ciudadanos? Mira, yo de las cosas que más lamento es no ser economista y no manejar bien las matemáticas, pero a rasgos generales puedo exponerte lo siguiente. Los fondos de pensiones ahora mismo constituyen 700 mil millones de pesos, por encima de 700 mil millones de pesos. Si tú sacas, no creo que la totalidad de las personas que estamos cotizando o que tenemos una cuenta de capitalización individual, que es otro punto importante. Tenemos una persona dirigiendo un movimiento de retiro del 30%, es una persona que no cotiza el sistema de capitalización individual. Ese es el líder de ese reclamo y probablemente muchas de las personas que lo siguen y reclaman y que se hacen eco en redes, en televisión, tampoco han cotizado nunca o probablemente lo que tienen son dos o tres cotizaciones registradas. O sea, que sería bueno también como que los entes interesados hicieran un levantamiento de quiénes son realmente los que están reclamando el 30%. Bueno, pero entonces eso será positivo de la manera que lo pone, porque entonces quienes están abanderados de esta lucha, no necesariamente porque tienen intereses, sino porque quieren que a lo mejor esos que sí tienen las cotizaciones necesarias puedan decidir. Pero esos son los primeros que deberían preocuparse, que no los retire, porque si los retiran, los que de verdad tienen dinero, esos son los primeros que van a salir afectados, porque programas sociales se subsidian, por ejemplo, con aportes de los fondos de pensiones. Esas emisiones que hace el Estado, que muchos lo cuestionan, no, que el dinero lo tienen en deuda pública. Claro que lo tienen en deuda pública, porque esa es la manera que subsisten los Estados, colocando bonos que generan rentabilidad para nosotros los ahorrantes previsionales, casi que nos llamamos nosotros como cotizantes, y a partir de ahí el Estado pues lo utiliza para infraestructura, salud, energía, turismo, agricultura. Son muchísimas cosas que se hacen con el dinero que nosotros aportamos. Sí, Lemmy, pero mucho se habla de lo que le va a pasar a la macroeconomía, pero todos sabemos que aquí la riqueza general del país no necesariamente se refleja en los bolsillos de los dominicanos. Y mucho se habla de que podemos poner en peligro una pensión digna cuando sabemos que por lo menos el sistema sigue como va, no va a ser una pensión digna. No, lo que pasa es que la pensión digna está muy condicionada a la expectativa de la gente, que no es lo mismo que derecho. Recuerda cuáles son, nosotros tenemos un mercado laboral muy volátil, muy vulnerable, donde la gente entra y sale, y los salarios, ustedes saben que aquí no son los mejores salarios. Entonces, Evalúa, ¿cuánto tú aportas a tu cuenta de capitalización individual? Tú como trabajador, únicamente un 2.87 de tu salario, y tu empleador te aporta el otro 70% que completa la cotización. Ese dinero que entra a tu cuenta es en una proporción de cuánto, alguna persona que gane 10, 15 mil pesos, toda su vida trabajando, quizás en los últimos tramos ya de su profesión, consigue un trabajo, un empleo con mejor salario y mejores condiciones, pero duró 20, 30 años cotizando por un salario muy bajito. Entonces, sácale el ápice a que tú duraste todos esos años cotizando y los últimos 2, 3 años fue que tú tuviste un mejor salario. Te vas a poder pensionar con un salario igual al que tú tenías. Eso aquí significa que yo voy a recibir cuánto, el 20%, 25%, vamos a poner que el 30%. No, 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 esos son datos desactualizados, y qué bueno que ustedes están aquí, todos ustedes tienen celulares, pueden consultar en la superintendencia de pensiones, en la página, hay una app que se llama Calcula tu pensión. Ahí tú pones el monto de tu salario, tú pones tu edad, le da la que te quieres retirar, que debe ser entre 55 y 60 años, que es la que establece la ley, le pones el monto que tienes acumulado en tu cuenta de capitalización individual, y ahí te da la estimación. Tú sabes que se me hace hasta más duro y más penoso escuchar cuando se dice que tú duras 20, 30 años para después recibir una pensión, que tú sabes que no va a dar para nada, entonces realmente saber que no se le está permitiendo a esos ciudadanos que necesitan ese dinero ahora recibirlo, como que se me hace más duro, y sé que te interrumpí ahorita cuando estabas diciendo lo de cuál sería esa gran crisis que generaría, entonces si tienes los datos de qué sería lo que representaría que se le entregue el dinero, como inclusive han hecho otros países, a los ciudadanos. Inflación, aumento de la tasa de cambio, tú tendrías un circulante muy fuerte en la calle, o sea, tú se acuerdas lo que pasó cuando Baníter en aquella época, que la tasa del dólar se disparó, se disparan los precios, o sea, tú no puedes detener la economía, aparte el mercado de valores es el detentador donde se coloca el dinero, o sea, es el intermediario donde se hacen las inversiones de los fondos de pensiones, ¿quién tiene todo ese dinero ahora mismo para comprar de 700 mil millones de pesos, 30%? Calcule, si fuera la totalidad de gente que decidiese sacarlo. Puede ser por la desinformación que hay en sentido general, pero se dice mucho que los fondos de pensiones están en cinco familias, y lo he escuchado y se ha vuelto como algo viral en las redes y todo el mundo dice lo mismo. Se crece como espuma. Exactamente, y constantemente, entonces cuando dicen esto, ¿a qué es que se refieren? Lo que pasa es que los fondos de pensiones, me voy a la última parte, que es el crecimiento exponencial, ¿por qué es un crecimiento exponencial? Porque las aportaciones son obligatorias, y todo trabajador y todo empleador con relación de dependencia tienen que hacer su aportación todos los meses. Entonces, cada vez que entra un ingreso nuevo, cada vez que aumentan un salario, la tendencia de la curva de aportación siempre va a ser alta, salvo que nosotros demográficamente empecemos a declinar, a tener menos personas jóvenes trabajando, entonces ahí tú vas a ver un descenso en las aportaciones y en la recaudación mensual. Con relación a los cinco grupos, no son cinco grupos, tenemos siete AFP, no cinco, tenemos siete. Y realmente, siete instituciones. Está bien, dos más o dos menos. Pero eso no es, pero cuando... Siete familias poderosas. Bueno, yo no lo veo como familia, yo lo veo como empresas que han podido establecer y cumplen con los requisitos y condiciones que establece la normativa para constituirse en una empresa que se llama Administradores Fondos de Pensiones, que son muchas cosas. No se tienen que reformular la ley de los fondos de pensiones. Claro, estamos en un momento idóneo. El presidente convocó hace recientemente a un pacto social, las reuniones iniciaron antes de ayer. Yo espero que de verdad este sea un momento donde la gente recapacite y los sectores planteen propuestas concretas. Pero no para aumentar la edad, como estaban planteando. Pero la de la edad no importa, tú tienes un 7 o 9% de personas con más de 60 años que estás trabajando. Además, tú me vas diciendo que tú no vas al gimnasio. Pero el promedio de quinoa. Pero el promedio de quinoa. O sea, no, no, no. Yo tengo ese tipo de comentarios. Ahí es que yo veo que realmente hay una campaña dirigida de las familias poderosas para que nunca se le entregue ese dinero si fueran por ellos a los 90 años. Eso no es verdad. Porque mira, señores, cada día que pasa baja más. Yo creo que ustedes no me van a volver a invitar. No, no, no. Porque yo la voy a volver a rebatir. No, 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 no se encarga por más gimnasio que tú hagas. Ya cuando tú no tengas dinero y no tengas capacidad de recibir dinero. No, señores, señores. Porque lo que tú vas a pagar en medicamentos y en situaciones médicas para recibir una pensión cita. Es que las estadísticas y la ciencia están demostrando que la vida está aumentando. Los años de vida de las personas es cada vez más alto por eso. Porque nos cuidamos más. Tratamos de cuidarnos más. Pero se supone, él está y está. Ahora, cuando tú le dices a Juana, voy a mencionar el barrio otra vez, de la 40, del barrio escrito rey, que ella va a tener que esperar a tener 70 años para que le entreguen los fondos de su pensión. No, no, no. Tampoco funciona así. Tampoco funciona así porque de hecho el sistema también te ofrece pensiones anticipadas. Ese era, mira, el punto que ella planteó ahorita de que la educación, el sistema se ha satanizado porque la gente no lo conoce. Si la gente lo conociera, encontrara respuesta a cada situación. Y cada caso en pensiones es un expediente totalmente distinto que tú tienes que ser casi que médico forense. Entonces, tú tienes que analizarlo todo. Año de trabajo, edad, condición de salud. Se hace una evaluación con unas tablas para lograr mediar cuántos años más va a vivir a esa persona a partir de que yo la pensione, bajo qué régimen de financiamiento está afiliado. Son muchísimas cosas, señores. ¿Cuál salario tuvo? ¿Cuántas cotizaciones registró? Porque nosotros, eso es lo que les decía ahorita, en un mercado laboral tan volátil como el nuestro, la gente es itinerante en el empleo. Pero mira, sabemos que son un mínimo de 300 cotizaciones. Si no tiene 300 cotizaciones, ¿cómo entonces finalmente? Si tú tienes 60 años y un saldo que te permita recibir, que es una cosa que nadie tampoco maneja, que te permita recibir la pensión mínima, que es equivalente al salario mínimo más bajo el sector privado, o sea, no hay manera que te paguen una pensión inferior a 11.600 pesos ahora mismo. Las EPP no pueden pagar menos de ahí. Te lo exige la misma ley. Y la gente no lo sabe tampoco. Si tú tienes 60 años y el saldo de tu cuenta te da para esa pensión, yo te pago tu pensión de 11.600. Si el cálculo de lo que tú tienes acumulado da para más, entonces ahí es donde viene el tema de la tasa de reemplazo. ¿Cuál va a ser el monto que tú vas a recibir en función de lo que aportaste? Pero tú tienes que tener bien pendiente cuánto tú aportaste y ocuparte también de quizá aportar un poquito más. Una pregunta en ese mismo tenor, ya que tú estás hablando de las aportaciones. Me pasó un caso con mi papá, por ejemplo, que él trabajaba en una empresa por mucho tiempo y cuando fui a averiguar, o sea, si le salía su pensión y eso me dijeron que esa empresa no había cotizado. Pero es una empresa, o sea, no la voy a mencionar, pero es una empresa de un gran renombre y se supone que todos los meses a él le hacían sus respectivos descuentos. Entonces después averigüé con otra persona y esta otra persona lo que me decía es que él ganaba un monto muy alto, muy por encima y que por esa razón no podía cotizar. ¿Esto es real? No, eso es totalmente incierto. Lo que el sistema te establece es un tope de aportes. O sea, los trabajadores con dependencia cotizamos hasta 20 veces el promedio de los tres salarios mínimos del no sectorizado, que ahora no son tres. Ahora con la nueva resolución del Comité Nacional de Salarios, ustedes saben que lo clasificaron como en 5 o 6, porque quedamos. Sí, algo así. Y ahora mismo el salario mínimo que se toma como referencia para ese cálculo creo que son 16,500 pesos, 15,600 pesos. Pues yo se me dio dislexia, cago un número. ¿Tú sabes qué? Entonces, entonces en este caso. Él tenía que aportar hasta el tope de esos 20 salarios mínimos. Y si él no llegaba a los 20, tenía que aportar por el total de su salario. ¿Tú sabes una cosa? Pero no hay forma de que hubiese una excepción. Entonces, entonces. ¿Su dinero está en algún lado? No, quizás no le hicieron la retención. Si no le hicieron la retención. Pero él dice que sí, que se lo han recontado. No, no, no. Tiene que buscarlo. Tiene que buscar los registros. No, exactamente. Pero tiene que buscarlo allá en la superintendencia. No, la superintendencia no, porque si el empleador no hizo nada. Pero ahí voy, gracias, Abril. Y si la empresa no me quiere dar a mí la información, tú vas al Ministerio de Trabajo y pides una inspección. O a la Tesorería de la Seguridad Social. Que ahora, después de la Ley 1320, quedó a cargo de esas inspecciones. Mira, perdón. Volviendo al tema que estábamos hablando, cuando tú hiciste referencia de que Abril dijo que se pretendía subir la edad para ya poder recibir. Entonces tú decías, no porque ya el dominicano, hay más esperanza de vida. La esperanza de vida del dominicano es de 74 años. 74. 72, 74. 74. 74.25 subió. Este año, la última que pude constatar y que lo hablamos el otro día, es 74.25 años. Ahora bien, el estilo de vida tuyo o el estilo de vida mío no es el estilo de vida de la persona que vive. Que somos la minoría de la población. Es un barrio humilde. Tú sí puedes ir al gimnasio, tú sí puedes tener acceso a una consulta médica, a tú curarte un cáncer, a tú curarte una enfermedad de alto costo, que no la tiene el dominicano per se. Entonces, a ti sí te puede funcionar que te la entreguen a los 90 años, porque tú sí vas a tener una capacidad de respuesta de cualquier enfermedad. Tú sí vas al gimnasio y te ejercitas. Ahora, sabemos todos los que estamos viendo este espacio que no es verdad que ese dominicano día a pie va a aguantar hasta los 74 años. Entonces, si suben la edad para tú recibir, es como quien dice, nunca lo van a recibir. No, no, eso no es así. No funciona así. ¿Cómo funciona? No, no, no. Lo primero, como yo les decía, el tema de la edad, y realmente lo de ahorita fue una chanza, porque yo sé que hay, como yo les dije, cada expediente en pensiones es un caso que tú tienes que analizarlo punto por punto. De género, edad, condición de salud, número de cotizaciones realizadas, tipo de trabajo, todo eso te se evalúa. Tú lo, ahí, como si tú fueras un médico legista. Sí, pero la edad de retiro... Pero la edad de retiro ahora mismo son 60 años. Si tienes dos opciones anticipadas, una a los 55 años, si tienes un saldo acumulado suficiente para recibir una pensión equivalente al 150% de la mínima, o tienes la 57 años y estás cesante, y tienes un fondo también que te permite recibir una pensión mínima. Igualmente, también, trabajadores en condiciones muy particulares, si llegan a los 60 años, no tienen el número de cotización o el saldo acumulado requerido para pensionarse, cuando llegan a los 65 hay un fondo de solidaridad social. Que cuando tú llegas a los 65, tú tienes 300 cotizaciones, entonces se suma y te garantiza, se suma al saldo que tú tienes para garantizarte la pensión mínima. Cierto es que el tema de la edad se ha vuelto una condición como que genera mucha irritabilidad, pero yo te voy a decir una cosa. Yo creo que una persona a los 60 años, independientemente de su condición económica, se siente todavía útil. Y muchos de los problemas, por ejemplo, que tenemos nosotros y se exhiben en cualquier sitio que ustedes van, es el tema del relevo generacional en el empleo. O sea, nosotros todavía tenemos muchas personas, por encima de la media de los 55, 60 años, que siguen ocupando puestos de trabajo. Sí, pero tú te sientes útil cuando estás en un puesto a lo mejor de mando, mando medio. No, no necesariamente, no necesariamente. Cuando tú estás cansado de trabajar, porque yo que he tenido, por ejemplo, a lo mejor empleados, una persona de mantenimiento, realmente se quiere ir para su casa. Realmente quiere su pensión. Pero cualquiera se quiere ir para su casa. No es lo mismo que tú estás bajo aire, que tú estás ocupando un puesto de jornalero y demás. Tú pusiste mi ejemplo, por ejemplo, si yo soy un trabajador independiente, si yo sigo con este traje indebida que yo paré con Uber, yo voy a terminar, a los 45, yo voy a terminar muerta en una cuneta. Porque con los tapones y el calor que se coge en este país, yo lo entiendo eso. ¿Tú crees que yo no lo comprendo? Mira, un maco que se mete a tapar un filtrante. Yo estoy de acuerdo contigo. No creo que quiera sentirse útil hasta los 65. Pero vuelvo y te repito, son personas también en condiciones especiales, son personas también que ahora que vamos a revisar la ley 8701, son cosas que también tienen que tomarse en consideración. La naturaleza del empleo del trabajador. ¿Cuántos años de utilidad realmente tiene cada tipo de trabajo? El obrero, el plomero, el que te limpia el filtrante, el conserje. O sea, todo eso tenemos que verlo. Nosotros que trabajamos en aire acondicionado, como tú dices, o el trabajador independiente como yo, que parece un taxi el día entero. El taxista que no está afiliado. Los independientes que no hemos logrado incorporarlos. Son muchísimas variables, señores, que es infinito el tiempo que necesitamos para poder discutirlo y quizás llegar a consenso. La ley debe reformarse, la ley debe modernizarse y adecuarse a las necesidades reales de un país como República Dominicana que acaba de atravesar una pandemia, como todos los países del mundo, pero que la pandemia nos ha dejado unas consecuencias muy fuertes y muy violentas y que se han demostrado básicamente con demandas y reclamos de personas que piden un porcentaje del aporte, del único ahorro que probablemente tienen. El que lo tenga y lo está demandando. Es muy probable que eso suceda también. Pero ¿qué pasaría también con esa gente que anda reclamándole cuando vayan, se den cuenta? Recuerden que realmente a ellos no les toca ningún 30 porque ellos no están afiliados, por ejemplo. Que eso es un tema también. Y se van a ver más afectados todavía. Si ese circulante sale a la calle de un fuetazo y ellos empiezan a ver cómo se les va a reducir aún más su calidad de vida cuando todo se encarezca. Todo se va a encarecer. Porque no va a haber manera de refrenar el uso de dinero en la calle. Y yo no soy economita y tendríamos que venir en un panel y yo acompañar con alguien para... ¿Verdad? Porque... Para el balance. Sí, claro, claro. ¿Cuál sería el problema de, por ejemplo, en algunos estados de Estados Unidos, de hecho ayer nos hablaban los cachividentes, te permiten hacer, por ejemplo, préstamos en base a lo que tú tienes ahorrado, a una tasa casi cero? ¿Por qué aquí yo tengo, en mi caso, casi un millón cuatrocientos mil pesos? Porque yo estoy trabajando desde que empezó, desde antes de empezar la ley a funcionar. ¿Por qué yo hoy estoy sin trabajo fácilmente, me embargan mañana, y yo no puedo hacer un préstamo en base a mi dinero? Yo sé que la ley no lo plantea, pero ¿por qué es tan difícil el que las aseguradoras acepten ese tipo de arreglo? No, pero eso no es un tema de las administradoras, eso es un tema de ley. O sea, la ley no... ¿Tú sabes lo que dice? Para la modificación de ley, por ejemplo. La ley lo único que le dice a las administradoras de fondos de pensión, usted está creada exclusivamente para administrar el aporte de sus cotizantes. El objeto de ese ahorro previsional que usted tiene es para yo garantizarte una pensión. Y ahí me retrotraigo un poco al tema de si uso mi 30% ahora. Si ahora nos quejamos de que las pensiones no llenan nuestras expectativas, si tú le saques ese 30% y no te ocupa de completar los aportes... Si tú le saques ese 30% y no te ocupa de completar esos aportes que tú sacaste y no los retornas, la tasa de reemplazo incluso va a ser más bajita. Tenemos una llamadita. Vamos a tomarla. Sexto sentido buenas. Sexto sentido buenas. Buenas. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿De dónde nos llamas? Bienvenuyerse ahora mismo, Agustín Concepción. Hola, Agustín. ¿Cómo están ustedes? Yo lo que quiero preguntarles, ¿cómo se llama la señorita que está ahí? ¿Laylee? Laylee, sí. ¿La economista? No, soy abogada. Ella es abogada. Ok. Está abogando por la ACP. Yo tengo 12 años viviendo en este país, en Estados Unidos. Desde que llegué aquí, me cobran por seguro de vida y seguro de pensiones. Desde que yo tengo 3 mil dólares junto, yo puedo pedir la mitad de ese dinero prestado para lo que sea. Oiga, y eso, ellos lo invierten como lo invierten allá. Yo le voy a hacer una pregunta a usted. ¿Cuánto usted paga de pensión? Ella es trabajadora independiente. Ella es independiente. Ok. Ok. También aquí también está la asociación de independencia también. Usted sabe que cada vez que usted sabe que cada vez que usted pone dinero, su plan de pensión, si usted está trabajando, la empresa pone una parte y el empleado pone otra. Ese dinero se va acumulando, lo invierte. En 21 años, la ganancia que tienen esa S&P da para el 30% y hasta más y queda igualita. Lo que pasa es que como son de 5 familias grandes 7, 7 familias. Son 5, son 7. Además, no se preocupe, que usted está comiendo bien y usted está sin terminación. No, no, a mí no me preocupa esto, yo estoy comiendo bien. El problema es que esto es lo que pasa con nosotros los dominicanos, que estamos a ver nosotros. Claro. A gente se del pueblo entero. Exactamente. Pero qué bueno que él tocó ese tema, porque el que anda reclamando el 30 nada más quiere mencionar él. Nada más quieren su 30. Digo, yo lo dije a modo de sarcasmo, porque sabemos que por más bien que usted coma. Yo sé, abril, escúchame esto, mi papá duró 25 años trabajando en una empresa privada. Y después que salió esa empresa privada, él hago una impresión de 5 mil pesos que no da ni para nada. Para nada, se enferma y... Pero eso no se lo pagó la FP, que conste que eso no se lo pagó la FP, eso se lo pagó el Instituto Dominicano de Seguros Sociales. No, porque vamos a hacer las aclaraciones del lugar, vamos a hacer las aclaraciones del lugar. La FP paga menos, menos de ahí. No, la FP no paga pensiones de 5 mil pesos nunca. Muchísimas gracias. Gracias, Agustín. Yo creo que las AFP están apostando al cansancio, como hacía Cassius Kled o Mohamed Ali, que él se ponía contra las cuerdas, que le dieran, que le dieran, que le dieran, que le dieran, que le dieran. Entonces, al final, ¡pum! Él daba un solo golpe. Entonces, yo creo que las AFP están apostando a subir la edad para que al final la persona fallezca, no reciba nada, o bueno, no sé, es simplemente una opinión. Siete años de pensión. Es simplemente una opinión, pero nada, seguimos, gracias por esa llamada. Yo no puedo quedarme con ese comentario último que tú hiciste, porque de verdad, me parece como tan, de verdad, como tan nefasto, y como tan, ¿tú crees? Sí, tan brutal, en contra de cualquier persona, o sea, no es ni siquiera porque sean AFP, yo en mi caso particular, ellas tienen que ejercer sus funciones y tratar de demostrarle a la gente que están haciendo una labor para el pueblo, para el público, porque realmente, el sistema es público, señores, lo único que hay es una intermediación privada de por medio. ¿Cuánto se gana en esta intermediación privada? Tú sabes, para el pueblo. 1.15% anual. 1.15% anual. Aunque tengo un millón y medio de pesos, son 150 mil pesos anual, eso no se calcula así, eso no se calcula así, eso no se calcula así, ahí hay que hacer un ejercicio matemático muy violento, que yo no lo puedo hacer, pero eso no se calcula así, yo no voy a hacer nada, ellos hacen eso por amor al arte, y quieren subirle edad, porque son empresas privadas, y quieren subirle edad, para que el dominicano no reciba nunca su chelito, son empresas privadas, y de verdad, tienen que buscar los mecanismos, para educar a la población, y explicar realmente, qué es lo que hacen con estos fondos, porque hay mucha desinformación, y lamentablemente, cuando hay desinformación, no hay manera, de que un pueblo que está ávido, o sea, ávido de leyes claras, ávido de educación, ávido de que les respondan, cuando hay que responderle, entonces lamentablemente, tenemos un sistema, que no te da respuestas, o por lo menos, que no te enseña, qué es lo que hace con tu dinero, entonces yo entiendo, de parte y parte, que hay que llegar a un consenso, para que esto pueda, de una manera u otra, totalmente de acuerdo, un mensaje, ya para finalizar, para que resumas, todo lo que has comentado, aunque ella, de lo que ella vino a hablar, ella no habló, ah, pero no fue la persona, no, pero antes de que haya su mensaje, importante saber, que si de verdad, las empresas, estas siete familias, que manejan estas empresas, siete AFP, siete AFP, está bien, ponga el nombre, estas siete AFP, tuvieran el interés, de beneficiar al pueblo, como se comenta, y como los abanderados, de ellas comentan, yo entiendo, que en vez de, estar buscando, modificar, para que se aumente la edad, deberían estar buscando, para que la edad, se minimice, de que las personas, puedan recibir, pero yo quiero hacer una aclaración, porque el tema, del aumento de la edad, de retiro, no es una propuesta, particular, eso es una propuesta, que la ha generalizado, el mismo sistema, y las mismas condiciones, de vida de la gente, el empuje, los sistemas de pensión, en todos los países, del mundo señores, donde estaban, los mejores sistemas de pensiones, que están quebrando, ahora mismo, lamentablemente, justamente, por el tema, de la demografía, en la población, donde la gente, ya está mucho más vieja, y se quiere retirar, a la edad, que le dice su norma, que se tiene que retirar, y una franja, muy pequeña, de personas jóvenes, se quedan contribuyendo, para pagar esas pensiones, entonces, los sistemas se presionan, porque no pueden, con el dinero que tienen, no pueden seguir pagando, por mucho tiempo, las pensiones de la gente, que están viviendo más tiempo, entonces, el tema de nosotros, de nosotros como país, porque fue el país, no fueron las AFP, no fue fulano, no fue Sipay, no fue, no, 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 son los resultados, de los estudios, actuariales, financieros, socioeconómicos, que te dicen a ti, tenemos que ir rodando, la edad de retiro, para que el sistema de pensiones, pueda pagarle la pensión, a la gente, y que pasa, tu tienes 7, 8% de la población, activa, ahora mismo cotizante, que tiene más de 60 años, en el sistema, ahora mismo, no son chin, son bastantes, si yo tengo, ahí, o sea, quiero buscarte la vuelta, pero ahí como que, yo sé que quizás, no se entiende, pero ahí hay, bueno, si, 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 tenemos el 100, porque mira que pasa, si yo he cotizado durante 30 años, hasta la presión de los meses, pero es que tú no cotizas 30 años corrido normalmente, está bien, pero vamos a suponer, vamos a suponer, vamos a suponer, que tú tengas 20 años cotizando, se supone, la lógica me dice a mí, que lo mínimo, que los fondos de pensiones deben de devolverme para atrás, son los 20 años que yo he estado cotizando. Pero eso es lo que yo te dije, cada caso es diferente, porque una persona con 55 años puede pensionarse, con 55 ahora, está bien, pero, pero lo que hablamos es, pero lo que hablamos es que cuando están tratando de hacer una reforma, por ejemplo, para llevar a que la edad sea más lejos, por lo mismo que tú explicaste, porque ha ido cambiando, porque ahora mismo la, la tasa de mortalidad es más, es más, es más alta, es más elevada, entonces, concha, como que, no, pero eso, hay como una contradicción ahí. Recuerda, como es un sistema de capitalización individual, la propuesta conlleva incluso preservar las pensiones, anticipadas, o sea, las que son antes de esa edad, que te ponen como mínimo para tú poderte retirar. Ahora, ¿cuál es la, qué es lo más importante? Aportar, señores, aportar, creer en el sistema, educarse en el sistema, tenemos que quitarnos la capa de irritabilidad que te genera, ya sea, o, como ustedes dicen, la empresa que administra los fondos, o ya sea, el hecho de que no me devuelve mi dinero cuando yo quiero, pero tienes que pensar que ese dinero es un dinero que se está guardando, que está generando rentabilidad, o sea, tú ganas más, porque tú eres uno, lo que pasa es que esa administra todo lo que están ahí adentro, pero tú eres uno, y el tuyo, cuando tú revisas tu estado de cuenta, que lo puedes hacer también, tú te das cuenta que la rentabilidad generada por las inversiones, muchas veces supera el 40, el 50% de lo que tú has aportado, y de eso, acuérdate que tú nada más aportas un 3%, y tu empleador te acompaña con un 70%, entonces no seamos mezquinos con un sistema que te ofrece alternativas, las apretaciones tampoco son a más largo plazo, no una mala de vejez, tú tienes una pensión por sobrevivencia, tú tienes una pensión por discapacidad, y todo eso te lo regala el sistema, bajo el modelo que tenemos actualmente, te lo regala, te lo regala, oye, pero esa niña sigue fuerte, ¡una pelota ni bonito! ¡una pelota ni bonito! ¡una pelota ni bonito!